¿Qué tal amigos de Luces para Autos Guatemala? En este video estoy explicando el tema del arnés de instalación. En muchos casos han escuchado de tiendas que les dicen arnés gratis. Lo que no saben ustedes es de que como no han cotizado, no saben el precio de las barras, el arnés se los están incluyendo en el precio del producto. Por lo tanto si no tuvieran su arnés, el producto fuera más barato. ¿Qué pasa si por ejemplo yo compro estas dos neblineras con arnés gratis supuestamente y también compro esta barra que trae arnés gratis supuestamente? Y si yo quiero instalar mis dos luces juntas, mis neblineras y mi barra, solo voy a necesitar de un arnés, por lo tanto este arnés ya no lo voy a necesitar y se desperdicia, lo cual yo lo pagué. Entonces nosotros no solemos incluir los arneses gratis dentro de los productos, lo ponemos como opcional, ya que cada caso de instalación es diferente. Y por ejemplo, como hicimos otro video, también tenemos este arnés que es independiente, dos botones donde podemos encender las luces de una forma independiente. Entonces nos da la opción de querer instalar las luces como queramos. Entonces no le podemos cobrar algo que usted no va a utilizar. Como por ejemplo, sucede en los casos donde el vehículo ya tiene algunas luces viejas instaladas, ya tiene su cableado y solamente el cliente compra su nueva luz, ya no necesita otro cableado porque el cableado ya está en el carro. Entonces no los hacemos gastar de por gusto. Y qué pasa por ejemplo, cuando alguien quiere conectar sus luces directo a la luz alta. Cuando hace el cambio de la palanca, se enciende su luz. Entonces ya no necesita el arnés. No va a gastar en un arnés. A lo mucho va a necesitar un relay ocultado, por un precio bastante accesible, porque sus luces ya no van a necesitar de un arnés independiente. Así que espero que este video educativo les haya servido y próximamente tendremos más videos. Hasta luego.